Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bariña Gutiérrez, soy árbitra de la ACF. Desearle feliz Navidad y un próspero año nuevo, que compartan en familia y agradecer a la aspiración y a los señores de Fútbol Connect por estar siempre con nosotros y que nuevamente se retome el fútbol femenino y hayamos allí. Muchas gracias.